¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal El día de hoy les traigo algo... algo... algo buenardo Algo buenardo y es que, a ver, estuve viendo en el canal Y apenas, bueno, en este momento, en este momento somos 638 subs Cambio de vista para lo que los veamos todos Aquí dice 638 suscriptores Y bueno, los últimos vídeos, bueno, los vídeos más vistos realmente Tengo 30.000, 28.000, 25.000, 15.000 Entonces, es un poquito incongruente, ¿no? Entonces me puse a ver las estadísticas del canal Y en las estadísticas me dice que el 97.4% de los espectadores de los últimos 28 días No están suscritos Y yo dije, bien, ¿cómo hago que todas estas personas que me vean se suscriban? Entonces dije, bueno, quizás hay que darles algo, ¿no? Algo para animarlos a suscribirse Y se me ocurrió la idea de hacer un sorteo Un sorteo para todas aquellas personas que juegan Fortnite Que hasta donde sé Son la mayoría de las personas que ven mis vídeos Y yo quisiera regalarles a los suscriptores A las personas que se suscriban Regalarles una skin O bueno, a mí me gustaría regalarles esta skin Que está por aquí Este pack Voy a poner la imagen del pack Pero realmente es esta skin Como la ven aquí Yo la tengo en el casillero mío Me gusta, de verdad me gusta mucho Y me gusta mucho más porque es una skin que viene Que viene en un pack, ¿no? Está la skin Además de la skin viene con esta mochila que está por aquí Esta mochila que ven por acá Y además de la mochila también trae un pico Un pico que está por aquí Bien Y además de todo esto También viene con 600 monedas O 600 pavos Estas 600 monedas las pueden usar para comprarse un baile O para comprarse No sé Pueden completar con 1000 monedas Pueden completar O 900 monedas pueden completar Para comprarse una skin Épica, ¿me entiende? O 200 pavos Si tienen 200 pavos De los que les dan en el pase de batalla Pueden comprarse una skin de rareza rara ¿No? Como de 1200 pues Entonces Me gustaría regalarles ese Pero Pero puede ser que ya la hayan comprado Que ya el ganador la haya adquirido Y si la persona que gana el sorteo Ya adquirió Este Este pack Le estaría regalando una skin de la tienda Tendría que agregarme como amigo ¿Sí? O yo agregarlo Yo tendría que agregarlo como amigo Y le regalaría alguna skin Por ejemplo Esta obra Sé que le gusta a muchas personas La verdad es que Yo paso ella Pero Sé que a muchas personas Les gusta esta skin Esta skin de gremio También le gusta a mucha gente Pero también puede ser una skin como esta ¿Sí? De 800 1200 Dependiendo de lo que haya en la tienda ese día Les estaría regalando Una skin El sorteo Se va a empezar el día de hoy 24 de noviembre El día que se está subiendo este video Y finaliza el 1 de diciembre El día del evento final de Fortnite Yo estaría subiendo el video A eso del mediodía Unas horas Unas 3-4 horas antes Ojo Estoy hablando de hora colombiana Pero para todo el mundo serían Unas 3-4 horas antes Del evento De Galactus Este Y yo me contactaría con la persona ¿No? Con la persona Con la persona que quiera El premio O sea Con la persona que quiera el premio No Con la persona que gane El sorteo Me contactaría con ellos Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente lo que tienen que hacer Es suscribirse al canal Suscribirse a este canal Ya Les voy a dar 5 segundos Listo Espero que ya se hayan suscrito Luego de suscribirse Tienen que ir a Twitter Les voy a dejar mi Twitter aquí Y también se los voy a dejar En la descripción Tienen que ir a Twitter Y seguirme en Twitter ¿Por qué? Porque por Twitter Es que me voy a comunicar Con el ganador Si no tienen Twitter Créense un Twitter La verdad es que es muy fácil Cualquier persona puede crearse un Twitter Simplemente hay que poner Tu correo electrónico Nombre Y contraseña Y ya Te creas un Twitter Me sigues Para yo Poder contactarte Porque YouTube No tiene mensajería interna No te puedo mandar Un mensaje directo por YouTube En cambio por Twitter Si puedo Tienes que seguirme en Twitter Para yo poderte enviar mensajes Si ganas Tienes que seguirme en Twitter Y Luego de que me sigas en Twitter Vienes otra vez al video Y comentas tu usuario En los comentarios Pones tu usuario De Twitter Sea con el arroba o no Eso no importa Simplemente pones tu usuario De Twitter Para que Cuando se elija el ganador Yo pueda ver tu usuario De Twitter Y vaya A Twitter Te busque Y te escriba Oye Eres el ganador Del sorteo Entonces Ya saben Lo que tienen que hacer Es suscribirse al canal Seguirme en Twitter Este es el Twitter Y dejar su usuario De Twitter Aquí en los comentarios El sorteo Lo voy a hacer El primero de diciembre Ok Es decir Tienen Bueno Aquí está el conteo Justo en la pantalla 6 días con 22 horas Para el evento Entonces serían 6 días con 18 horas Tienen hasta el día Que suba El video Para comentar Su usuario de Twitter Seguirme en Twitter Y suscribirse A este canal Luego Cuando yo les diga Hey Ganaste Yo quiero que corroboren Que están suscritos ¿Cómo lo van a hacer? Me van a mandar Una captura De que están suscritos Al canal Si no están suscritos Al canal Y se suscriben En ese momento Yo lo voy a saber Así que ojo Si se suscriben En ese momento El premio Se va a ser anulado Para ustedes Y voy a elegir A otra persona Que ya esté suscrita Desde el momento Del sorteo Ok Entonces Al momento Asegúrense Que al momento De hacer su comentario Se suscriban Porque si no Pueden ser descalificados Ok Entonces bueno Eso es básicamente Todo el video De este video Ya les dejé Otro video El día de hoy Con unas noticias Filtraciones De la temporada Número 5 Ojo Ojo Aquí Se me acaba de ocurrir algo Si La persona A la que Le regalo Este pack O sea Si la persona Que se gana el pack Este pack De De esa skin Que les acaba de mostrar Si la persona Ya lo tiene Quizás Es posible Que Le regale En vez de una skin El pase de batalla De la temporada 5 Puede ser Ojo Puede ser Ya que la temporada 5 Llega El día Siguiente Es decir El 2 de diciembre De que yo elija El ganador Entonces Yo me voy a comunicar Con el ganador Si el ganador Ya tiene Esta skin Ya tiene Este pack En su cuenta Le voy a decir Tienes dos opciones O te regalo El pase de batalla O te regalo Una skin Que realmente El pase de batalla Es mucho mejor Porque A medida que vas subiendo De nivel Te van dando Te van dando Varias skins Hasta que llegas A nivel 100 Y tienes muchas más cosas Es mucho mejor Que una skin De la tienda Entonces Ahí dejo su opción También Para el que la quiera Obviamente Tienes que suscribirte Dejar tu comentario Con tu usuario De Instagram Seguirme Perdón De Twitter Tu usuario de Twitter Seguirme en Twitter Y ganar Si ganas Vas a tener Esta opción También De que si ya tienes Este skin Te puedo regalar El pase de batalla Y bueno Básicamente Eso es Todo Ahora si Por el video De hoy Espero que Aprovechen esta oportunidad Se suscriban Dejen un like Ya saben Disfruten Compartan Y vivan Si yo No November Es ¿Qué es lo que Sang